Disclaimer. Todo el contenido del canal está creado exclusivamente para mayores de 18 años. Estoy esta aperta. Recuerden que quien crea estos videos es un hombre adulto con humor de adultos. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Por lo tanto, aunque veas el resumen y análisis de algunas series animadas, no te recomiendo seguirlo si eres menor de edad. En un momento así, solo se puede reír. Hola a todos los siucheros del canal. Mi nombre es Alain y sean todos bienvenidos a Reality TV. El día de hoy les traigo un video especial con dos reviews de Campamento de Esventura All Stars. Sí, gente. ¿Volvimos? Ahora sí, sin nada más que decir, vamos con esa intro. Episodio 9. El Gran Desliz Anteriormente en Campamento de Esventura All Stars, los competidores se adentraron a una nave espacial y los tres equipos se enfrentaron en un desafío interestelar. En el equipo magenta, Ali y Jake siguieron mandándose a las suyas, Alec y Ria continuaron burlándose de la loca asiática y Tess acabó por salvar el día como siempre lo hace. Al final, Jake, Aiden y Ria se enfrentaron en un desafío individual representando a sus equipos y fue así como Ria y Jake le dieron al zorrillo una probada de su propia medicina. Al final, en la ceremonia de eliminación, la eliminada resultó ser Eli y Gaby terminó muy disgustada y desquiciada. Solo quedan 11 competidores. ¿Qué sucederá entre Ali y Jake? ¿Y el novio de Tom? ¿Será real? Lo dudo mucho, pero lo descubriremos ahora en una nueva review de Campamento de Esventura All Stars. El episodio inicia en la playa con el equipo amarillo en donde Alec les comenta a Gret y Ria sus dotes como mal padre. De repente, llega Jules y le pasa una remera muy gastada a Gret para que deje de mostrar su cuerpo en cámara. Estos tienen una pequeña discusión en donde Jules no para de insultarla y Ria decide hacer justicia por mano propia y se lleva a Gret de ahí. En el campamento del equipo amarillo, Ria le da un cachetazo de realidad a Gret y luego le comenta que si no planea ponerle los puntos a Jules, ella misma lo hará. ¡Tenemos sangre! Luego Alec le comenta a Jules dejarla en paz por el bien de la alianza. ¿Por qué me excita tanto? En el bosque, Tess encuentra a Gaby y ambas comienzan a conversar. Gaby le comenta que cuando está sola se pone a hablar con ella misma y Tess le comenta que no es necesario que tenga que pasar por eso y que puede contar con ella para lo que necesite. ¡Pero si es muy noble! Sin embargo, en el confesionario, Gaby aún parece seguir muy molesta. En el campamento del equipo magenta, Jake le pregunta a Ashley si puede ayudarlo con sus problemas a la hora de interactuar con las personas, ya que tiene todas las intenciones de cambiar su actitud. ¡Permitime dudarlo! Y en ese momento aparece Ali. Jake se muestra muy grosero con ella y Ali muestra su frustración en el confesionario. En el campamento del equipo Cian, los homosexuales están conversando un poco y Aiden aprovecha para increpar a Tom con su novio inexistente. En ese momento Tom confiesa la verdad y que dijo eso para alejar a Jake, ya que siente cosas tan fuertes por él que se rehúsa a sentir lo que sintió en el pasado. Afortunadamente para él, tiene a su homosexual favorito a su lado para consolarlo. Toda adentro, nada afuera se llama esa. En algún lugar del bosque, Trevor se encuentra con Emily y vuelve a admitir las ganas que le tiene a Derek. Emily le aconseja expresar sus sentimientos y en ese momento Derek hace el anuncio de un nuevo desafío. ¡Empiece la cacería! Es hora de un nuevo desafío y los tres equipos se reúnen en algún lugar. Allí, Crystal les explica el desafío, el cual consiste en deslizarse por una resbaladilla, tomar una pelota, deslizarse nuevamente y encestar tres veces. Un dato curioso de este desafío es que el equipo ganador será el único en obtener la inmunidad, mientras que los otros dos equipos deberán eliminar a un solo competidor de cualquier equipo. La piquetepe. En la primera ronda se enfrentan Aiden, Gret y Jake, y gracias a las provocaciones de Aiden, Jake se pone a pelear con él, dándole la ventaja a Gret, quien termina por ganar el primer punto. ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren esos magumbos! Después de eso, Ashley no pierde la oportunidad de poner a Jake en su lugar. ¡Serve! ¡Serve! ¡You're serving! ¡You're serving! Después es el turno de Ashley, Alec y Gaby, y gracias a las cuestionables habilidades deportivas de Alec y Gaby, Ashley termina por darle su primer punto al Magenta. En la tercera ronda se enfrentan Ali, Ruija y Tess, y antes de comenzar, Ruija empuja a Tess, haciendo que caiga encima de Ali. Perdón, solo pienso en los fans. Los fans de Tess le enloquecerán. Ruija se adelanta y anota el segundo punto para su equipo. ¡Chupline! En la cuarta ronda, Jake se enfrenta a Tom y a Jules, y lo realmente llamativo es que ignora a Tom por completo, le da su merecido a Jules y anota el segundo punto para su equipo. Podría decirse que al menos una vez en la temporada, Jake devoró y no dejó ni las migajas. En la siguiente ronda, Tom arrebata a Ashley y Gret la posibilidad de conseguir su tercer punto, y anota el primero para el equipo Sean. ¡Beso sin tocar el aro! ¡Dos de los peor! Finalmente, en la ronda siguiente, Ali, Ruija y Gaby terminan enfrentándose. Pero esa vez, Ali no se deja engañar por Ruija. Ella y Gaby toman la delantera, pero quien termina por anotar el punto es Ali. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ella le otorga la inmunidad al equipo Magenta, y los equipos Amarillo y Sean deberán ponerse de acuerdo para expulsar a un competidor. En el campamento del equipo Amarillo, los villanos discuten la posibilidad de convencer a un héroe de unírseles. Y en el campamento del equipo Sean, los integrantes intentan convencer a Gaby de votar con ellos. ¡Esto se va a poner feo! Es la hora de la eliminación y la ceremonia se desata unida y vuelta entre ambos equipos. Eden apunta contra Ruija, los villanos intentan convencer a Gaby de vengarse del equipo Sean por la expulsión de Ellie. El equipo Sean intenta convencer a Gaby de no hacerles caso y finalmente todos comienzan a votar. ¡Ahora sí viene lo chido! Al final, la unión de Gaby con el equipo de villanos se hace oficial, cuando la octava expulsada termina siendo Tess. ¡Noooo! ¡Ustedes me dan asco! Voy a agarrar un Tess. ¡Estoy hecha perta! ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Tess muestra su empatía con Gaby y se va del campamento. Así que... El episodio finaliza con Gaby enseñándonos su nueva risa de villana y con Oliver comentándole a Crystal que hay problemas con un miembro del personal. Tire List Veamos cómo quedó la Tire List ahora que mi competidora favorita abandonó la competencia. En la categoría Merecen Ganar no tenemos a ningún competidor. En la categoría Me Caen Bien tenemos a Alec y Ria, porque para ser heterosexuales me caen estupendo como villanos, especialmente cuando le ponen los puntos a Jules. También tenemos a Ashley, por ayudar a un amigo en apuros y por ser tan habilidosa en los desafíos. En la categoría Me tenemos a Jake, porque si bien su desempeño hoy fue muy bueno, no llega a agradarme lo suficiente. También tenemos a Gret, porque últimamente me aburre mucho su personaje de víctima. Estoy esperando el momento en el que se rebele a Jules y vuelva a convertirse en una verdadera villana. En la categoría Me Caen Mal tenemos a Gaby, porque me aburre muchísimo, aunque estoy seguro de que como villana es muy posible que me caiga mejor en el futuro. También tenemos a Ali, porque como dije antes, no siento que tenga lo necesario para seguir en la competencia, ya que es muy aburrida y no tan habilidosa. En la categoría Merecen Pardar tenemos a Aiden, Tom y la Loca Asiática. Aiden por seguir provocando a Jake y por ser un debilucho que no hace nada bien. Tom por mentirle a Jake con lo del novio inexistente y pretender hablar con Jake para solucionar las cosas recién ahora. En el caso de Jules, no hace falta ni que lo explique. El desafío me gustó mucho, ya que si bien fue bastante sencillo, tuvo interacciones muy interesantes y siempre es divertido volver a ver a los competidores en traje de baño como en los primeros desafíos. Especialmente a Tom, que aunque me resulte un bolú, no puedo negar que me hace sentir cositas de mujer. Hacé lo que sea de mí, lo que sea, pisame. Pisame como si fuera maíz pizingallo. Pisame como un gallo, pisa las gallinas. Posate, pisame literalmente, me voy a acostar en el piso, pisame. También me gustó el desenlace que tuvo el episodio, ya que ver a Gaby pagarles a los miembros de su propio equipo con la misma moneda, fue literalmente cine. No me gustó que se haya ido Tess, ya que la veía con posibilidades de llegar muy lejos. Pero se sabe que esta temporada no está hecha para las mujeres que lo dan todo. Bienvenida, Tess, al club de muñecas rotas de LOL Stars. Mi puntaje para este episodio es de un 9 de 10. Estos fueron mis momentos favoritos del episodio. Riya defendiendo a Gret de June. ¡Vamos, Gret! Uf, mujeres, ¿no? ¿Quién las entiende? Riya dándole un cachetazo de realidad a Gret. ¿Qué? ¡Vamos! Debes tener a Gaias y ponerlo en su lugar, ¿ok? ¿Por qué permites que te pisotee? No puedes dejar que un hombre te retraiga. Es todo lo que tengo. ¿Pero qué te pasó? Yo te admiraba en la primera temporada. Nadie podía meterse contigo. Y ahora, mírate. No eres más que una gacela asustada y herida. Mira, te lo voy a poner fácil. A la próxima que Jules te hable así, debes decirle algo o yo lo haré. Y créeme, no tendré piedad. Jake dejando de lado a Tom, golpeando a Jules y ganando el punto para su equipo. ¿Quieres hablar? No volveré a caer con eso. ¡Cállate! ¡Punto! La épica discusión antes de la eliminación. Se puso que la expulsión de Ellie no fue unánime. ¿No es así, Gaby? Bueno, a ella ya no la querían aquí. Es cuestión de tiempo para que hagan lo mismo contigo. ¿En serio crees que puedes volver a confiar en esos tres? Vamos, la venganza te sabrá dulce y a nuestra alianza le vendrá bien otro aliado. Yo no lo sé. Ustedes se están aprovechando de Gaby. No sacamos a Ellie por maldad. Cierto, no fue más que pura estrategia. No fue personal. En ese caso, no les molestará si yo voto junto con los del equipo amarillo. Como dicen, no es personal. ¿Quién es el tonto ahora? Switcheros, recuerden que también soy artista y pueden escuchar mi música en mi canal Alain in the Dark. Allí estaré lanzando todo tipo de proyectos con temáticas escalofriantes. Por lo tanto, si les gusta el terror y la música con un toque siniestro, los invito a visitar mi canal más tarde. Ahora sí, continuamos con nuestra programación habitual. Episodio número 10 Todo vale en el amor y en el paintball Anteriormente en Campamento de Esventura, All Stars, Jake siguió metiéndose en problemas, aunque demostró deseos de cambiar al pedirle ayuda a Ashley. No me parece una persona genuina, ni que podría ser la amiga, ni le veo tanto futuro, ni le veo talento, pero... Descubrimos que el supuesto novio de Tom era una mentira creada por él mismo, para mantener a Jake alejado. Tom, así. Gret continuó siendo humillada por Jules, quien no pareciera tener intenciones de cambiar su actitud hacia ella. Gordaba la vibra. Durante el desafío, Jake devoró y su equipo se salvó de la ceremonia de eliminación. Sin embargo, esta ceremonia fue peculiar, ya que los equipos Sian y Amarillo tuvieron que ponerse de acuerdo para eliminar a un participante. Tiene sentido. Al final, la loca maniática se alió con los villanos y expulsaron a Tess, como venganza hacia el equipo Sian por haber eliminado a Ellie. Tenemos que ir y golpearlo si es necesario. Ahora quedan 10, y parece que se viene la fusión. ¿Quién ganará la primera inmunidad en esta nueva etapa? ¿Quién dirá adiós? Lo descubriremos a continuación en una nueva review de Campamento de Esventura All Stars. El episodio comienza con el equipo Sian, donde Tom y Aiden están angustiados por la partida de Tess. Gaby les comenta con frialdad que eso es lo que se merecía por haber eliminado a la zanahoria. Aiden intenta intimidarla, pero ella asegura que tiene un nuevo tótem de inmunidad. En el confesionario descubrimos que eso es una mentira. De profesión fantasma. Mientras tanto, en el bosque, Jake y Ashley se encuentran con Ellie. Ashley anima a Jake a disculparse con Ellie por su mal comportamiento, pero ella no le cree. Comienzan a discutir hasta que Ashley explota y les dice unas cuantas verdades a ambos. ¡Basta de violencia! ¡Paz! ¡Paz, loco! ¡Paz! Crystal reúne a todos los competidores cerca del lago y anuncia la fusión. A partir de ahora, todos convivirán en una misma tienda y perderán las recompensas obtenidas en desafíos anteriores. A ver, a ver, ¿qué pasó? En el nuevo campamento, Tom sugiere armar una fogata. Los villanos y Gaby se encargan de recoger la leña, mientras los homosexuales instalan trampas para conseguir comida. Con resultados sexuales. Ashley, por su parte, anima a Jake, quien se siente inseguro estando cerca de Tom. ¡Ay no! ¡Otra vez! Más tarde, los villanos le dan la bienvenida a la locamaniática a su alianza. Ella dice algunas incoherencias y luego menciona estar al tanto de los problemas entre Tom, Aiden y Jake. Los villanos deciden aprovechar esta tensión para sembrar el caos. ¡Que arda, troya! Tom, indeciso, le pregunta a Aiden si debería confesarle a Jake lo del novio falso. Aiden, a pesar de sus problemas con Jake, admite que merece una explicación. ¡Suerte que sea buena, reina! Es de noche y Tom y Jake se alejan de la fogata y comienzan a conversar. Tom intenta hablar con Jake, pero Jake lo interrumpe sugiriendo que deberían dejar las cosas así. Estás bien peco, hijo. ¡Bien peco! Finalmente, Tom confiesa la verdad. Su novio nunca existió. ¿Qué? O sea, ¿qué? Frustrado, Jake le pide a Tom que se aleje. Estoy esta perta. Es hora de un nuevo desafío y Crystal les comenta que se tratará de un combate de paintball, en donde el último campista en mantenerse limpio ganará la única inmunidad. Esa le da su merecido a Jules y manda a los competidores a prepararse. Crystal da inicio al desafío y los competidores se dispersan por el bosque. ¡Empiece la cacería! Mientras tanto, en la tienda de producción, Crystal enfrenta a Emily. Le informa que ha roto varias reglas del contrato al ayudar a Jules. Emily intenta negarlo, pero la evidencia es contundente y finalmente Crystal la despide. Porque te tuve cinco meses aguantándome que me tirabas pálida, que nunca confiaste en mí. Vengo al lugar en donde siempre soñé estar y tampoco me le pones onda a las cosas que yo hago. En el bosque, los villanos planean sus tácticas. Todos se acuerdan que cualquiera puede ganar, excepto Jake y Aiden. Estos se dividen en dos grupos para cubrir más terreno. Tom y Aiden idean un plan, atraer a sus víctimas hacia un árbol, donde Aiden les disparará desde una rama. Por otro lado, Ashley le dice a Ali y Jake que deben trabajar con Tom y Aiden si no quieren ser los próximos eliminados. Sin embargo, los tres son emboscados y Ali recibe el primer disparo de la mano de Alec y Rhea. Gabi y Jules tienen una discusión, ya que los comentarios desafortunados de la loca asiática continúan. Gabi amenaza con abandonar la alianza si Jules sigue así, pero justo en ese momento Jules recibe un disparo en la cara. Tom, el responsable, dirige a Gabi y Gret hacia el árbol, donde Aiden está escondido y ambas son eliminadas por el zorrillo homosexual. Por un demonio, lo que faltaba. En la cafetería de producción, Emily y Trevor tienen una emotiva despedida. Emily le aconseja a Trevor que se declare a Derek y luego se va. En otra parte del bosque, Tom accidentalmente dispara a Ashley. Ambos acuerdan intentar convencer a Ali y Aiden de ir en contra de los villanos en lugar de Jake. Poco después, Tom se enfrenta a Alec y Rhea, eliminando a Rhea, pero siendo perseguido por Alec. ¡Oh, eso no lo esperaba! Aiden escondido en el árbol dispara a Jake por error. ¡Permitime dudarlo! Aunque Aiden se disculpa, Jake se enfurece y le devuelve el disparo, desatando una discusión que Tom intenta calmar. Sin embargo, Alec aparece y elimina a Tom, llevándose consigo la inmunidad. ¿Por qué me excita tanto? Antes de la ceremonia, Jake intenta convencer a Ali y Ashley de votar por Aiden, agotando la paciencia de Ashley. ¡No me hagas eso, hijueputa! ¡Usted no se manda, pedas hijueputas! Por otro lado, Aiden le dice a Tom que la cosa está entre Jake y él. En el confesionario, los villanos celebran su éxito al haber puesto en contra a los homosexuales. ¡Guapa! ¡Guapa, guapa! Es hora de la eliminación, y en la ceremonia, Aiden recibe dos votos, Jake recibe tres, pero es Ashley quien con cinco votos resulta eliminada. Jake se muestra muy angustiado, pero Ashley lo alienta a seguir y a dejar el pasado de lado para tomar las mejores decisiones en el futuro. Voy a agarrar un tiz. Ashley abandona el campamento y en el confesionario, los homosexuales se muestran desolados, mientras los villanos se muestran más confiados que nunca. Tire List Veamos cómo quedó la Tire List ahora que nuestra granjera favorita abandonó la competencia. En la categoría Merecen ganar, no tenemos a ningún competidor. La piquetepe. En la categoría Me caen bien, tenemos a Ali y Riya, porque se mantienen siendo los mejores competidores que tiene esta competencia. Es como si se juntaran el hambre y las ganas de comer. La mesa está servida. En la categoría Me, tenemos a Gret, porque aunque los insultos de Jules cada vez son peores, ella no es capaz de hacer algo al respecto. No existe el príncipe azul, pedazo de pelotuda. En la categoría Me caen mal, tenemos a Gaby, porque a pesar de ser una nueva villana, no deja de ser una molestia. Aunque me gustó que defendiera a Gret, no es suficiente para que vuelva a agradarme. Me da asco. También tenemos a Ali. Aunque Jake tiene parte de la culpa, Ali también contribuyó al drama que llevó a la eliminación de Ashley. En la categoría Merecen perder, tenemos a Aiden. Sus actitudes inmaduras continúan afectando su relación con Jake. Perdónenme chicos, tiene algún retraso. También tenemos a Tom, porque sus acciones terminan afectando de forma directa a Jake y contribuyendo a que continúe tomando malas decisiones. Sé que Jake tiene toda la responsabilidad por las cosas que él hace, pero estoy seguro de que sería más fácil tomar las decisiones adecuadas si Tom fuese sincero con él y le explicara lo que realmente siente. Cagón de mierda que tenés miedo a tomar esa decisión. La vida, la vida es una sola. Sé feliz, lucha por tu felicidad. También tenemos a la loca asiática. No hay mucho que decir. Sigue siendo una rata de alcantarilla. No me la fumo, no la soporto. Por último tenemos a Jake, ya que al dirigir toda su atención hacia Aiden, le despejó el camino a los villanos para que esos pudieran eliminar a su aliada más cercana y a la única persona que lo apoyaba. ¡Ay, Dios! ¡Qué color! ¡Pah, pah, 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 pah! ¡Pasa con una mientras ahora! Un comentario final. Este episodio estuvo lleno de drama. Ver a Ashley explotar mientras Jake y Ali discutían fue todo lo que necesitaba de ella. Los villanos jugaron magistralmente al aprovechar el conflicto entre Aiden y Jake para eliminar a Ashley, uno de los pilares más fuertes de la competencia. Sin Ashley, Jake tendrá que esforzarse aún más si quiere sobrevivir. Aunque fue un gran episodio, nunca es fácil despedirse de una de las mujeres que hizo grande esta temporada. Te extrañaremos, Ashley. Muchas gracias por todo. Mi puntaje para este episodio es de un 9 de 10. Realmente es un episodio que vale la pena ver. Estos fueron mis momentos favoritos del episodio. Ashley explota. Y resolver esto como adultos. Pero supongo que no es el momento. ¡Me rindo! Ay, dama. Le haría un premio. Si pudiera dar un premio, le haría un premio. Gaby contra John. ¿Cuándo salvé tu trasero de una vida llena de vergüenzas? ¿Y a ti qué te sucede? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu novia? ¡Eres desagradable! Yo nunca le diría algo así a Ellie. Pues obvio. Ellie no parece la cerdita Piggy. ¡Dilo otra vez y abandonaré esta alianza! La emotiva despedida de Emily y Trevor. ¿Puedo estar trabajando? Me metí en problemas y Crystal me despidió. ¿Qué? ¡No! Yo vine a decir adiós. ¿No te puedes ir? ¡Eres la única persona que al menos fingió prestarme atención! Nunca fingí. Trevor, eres un buen chico. Es una lástima que apenas estuviéramos conociéndonos. Pero si te vas, me quedaré solito. No, vas a finalmente hablar con Derek y decirle lo que sientes. A darle con todo, ¿de acuerdo? Ok. Gracias por todo, Emily. Te extrañaré. Eso me parece adorable. Marica, marica. Switcheros, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué les parecieron los episodios? Estaré leyendo y respondiendo sus comentarios debajo del video. Permitime dudarlo. Recuerde que su apoyo es esencial para que sigamos explorando el fascinante mundo de los realities animados. ¿Dónde pone el ojo pone la bala? Por mi parte, eso es todo. Mi nombre es Alain y nos vemos la próxima aquí en Reality TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!